¡Suscríbete al canal! Tuvimos la situación muy clara Pero bueno, nos quedamos con un poquito de bronca Pero bueno, como te decía, tenemos que seguir de la misma manera Creo que la única forma es seguir con la misma humildad que tenemos Y creo que eso lo va a llevar a lograr objetivos importantes Así que bueno, tranquilos, empecemos a pensar ahora en el martes ¿Mejoró el equipo en relación a lo que viene siendo el campeonato? Sí, creo que sí Por ahí, por momentos se demostró que hicimos bien las cosas Lamentablemente no podemos convertir Pero bueno, creo que estamos por el buen camino y eso es lo que importa Viene Sarmiento ahora Un partido más lindo tal vez que este, inclusive y en casa Sí, sí, la verdad que es un partido lindo para jugarlo Hay que recuperarse, tenemos muchos partidos por delante Y la verdad que si bien un lindo partido Si logramos esos tres puntos vamos a quedar ahí bien allá arriba Con un partido menos Así que la verdad que el objetivo está claro Y bueno, ojalá que lo podamos lograr Y bueno, logramos los desimido Deja Danielle Muchos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video